Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal, Fina? Muy bien, muy buenas tardes a vosotros. ¿Cómo estamos hoy lunes? Bueno, cansado todo el día, corriendo hacia aquí para llegar. Para llegar al tiempo, damos fe, damos fe. Eso sí, eso es verdad. Pero aquí estamos. Algunos deben estar hasta alucinando, seguramente, en decir, pero ¿cómo ha llegado? Bueno, pues aquí estamos para darle a este lunes toda la energía del mundo, ¿verdad que sí? A pesar de estar cansados, porque yo lo sé, que en cuanto tú te pones con esto... Sí, se me van todos los males. Se te van todos los males, ¿no? Y te tiras ahí horas, horas, horas. Hoy va a ser un poquito más largo, ¿verdad, David? Sí, hoy supongo que estaremos un poquito más, porque, claro, estamos en la segunda parte de cómo hacer una canción con Reason 10. La primera hicimos la base rítmica y los bajos, pero es que ahora nos queda melodía, arreglos y hacer estructura de canción y finalizarla. Entonces, seguramente estaremos un pelín más, pero bueno, creo que vale la pena. Hombre, pues claro que vale la pena. Pues no te voy a entretener más y no nos vamos a entretener más. Vamos ya directos al lío, ¿verdad que sí? Adelante. En unos segunditos. Pues empezamos la segunda parte de cómo crear una canción o un track con Reason 10. Repasaremos todo lo que tenemos conectado. En el anterior streaming utilizamos un microbrute, en este caso lo cambiamos por un Mininova. Y vamos, poquito a poco, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tarjeta o la interfaz de audio, en este caso la Focusrite 18 i8. Tenemos el K-Lab 25, teclado o controlador MIDI. No dispone de sonidos, sino que vamos a enviar información MIDI a nuestro ordenador. Tenemos también, como equipo nuevo, el Bitstep Pro de Arturia, que es un secuenciador que nos va a permitir hacer distintas cosas que iremos viendo a lo largo de este streaming. Y finalmente, como os decía, el Mininova, un sintetizador con el cual también vamos a sacar sonidos. Este sí que crea sonidos y lo vamos a grabar directamente a nuestro ordenador. ¿Qué más cositas de equipos tenemos? Tenemos altavoces, los monitores de EVE, los SC205. Una referencia, lógicamente, que debemos tener en nuestro estudio para poder escuchar todas las frecuencias en condiciones. Y finalmente, nos vamos aquí al ordenador, donde tenemos nuestro Reason 10. ¿Cómo tenemos conectado esto? Vamos a pasar otra vez aquí. Tenemos conectado todo esto de la siguiente manera. Vamos a repetirlo en el streaming anterior, ya os lo dije, pero repetimos porque tenemos dos instrumentos, dos equipos, mejor dicho, distintos. Tenemos la interfaz de audio conectada directamente a USB a nuestro ordenador. Como os dije, el USB de la izquierda de mi ordenador únicamente lo voy a utilizar para conectar la interfaz de audio. En el otro USB tengo un hub USB, el cual tengo conectado el KLAB25, el controlador MIDI, el Bitset Pro y también tengo conectado el Mininova. Todo por USB en la otra conexión USB, en un hub USB. Entonces, la salida de audio del Mininova va directamente a una entrada de audio de la Focusrite 18 i8. ¿De acuerdo? Hasta aquí, creo que ya está todo entendido. En el streaming anterior también expliqué. La única diferencia es que tenemos este sintetizador nuevo y este equipo que es un secuenciador externo de Arturia, el Bitset Pro. Muy bien, vamos a pasar ahora a las preferencias de Reason. Con comando coma, entramos a las preferencias, comprobamos siempre que tengamos la interfaz de audio conectada. Aquí en canales activos de entrada disponemos del 5 y el 6 activados únicamente. Únicamente, realmente vamos a utilizar la entrada número 5, que es donde tengo conectado el Mininova. Y después tenemos las superficies de control. Aquí está el KLAB25. Esta es la que utilizamos en el anterior streaming. Y este de aquí, voy a ponerme en edición. Este de aquí es el Arturia Bitset Pro. Hay que hacer un añadir, es decir, pulsamos aquí añadir. Buscamos Other, lo dejamos tal cual en MIDI Control Keyboard y aquí seleccionamos el Bitset Pro. De esta forma conseguiremos que el Bitset Pro se entienda con nuestra máquina. Pues bien, esto ya lo tenemos. Una cosa importante es la sincronización. En esta parte de aquí, en el anterior streaming, no lo hicimos porque no hacía falta. Pero en este sí que hace falta enviar MIDI Clock directamente en Output, en la salida. Y hay que dirigir el MIDI Clock al Bitset Pro. ¿Por qué? Vamos aquí al MIDI, perdón, al Bitset. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque se trata de un secuenciador. Es decir, Bitset Pro podemos secuenciar, enviar información MIDI a equipos. Es decir, únicamente con este equipo podríamos crear melodías y enviarlas directamente a un equipo externo. ¿Qué ocurre? Que como vamos a sincronizar este secuenciador con el secuenciador de Reason, necesitamos que reciba una señal de MIDI Clock. Arturia Bitset Pro puede funcionar en modo interno. Es decir, que internamente generaría un código de tiempo, un MIDI Clock. En este caso lo hemos cambiado a USB. Es decir, que va a recibir información MIDI y de esta forma se va a sincronizar con la información de MIDI Clock que le llegue de Reason 10. De esta forma, cuando yo haga un Play en Reason 10, empezará a reproducirse el Reason. Y además, al mismo tiempo, Reason envía este código de Redlock MIDI para que se ponga en funcionamiento el secuenciador por pasos que dispone Bitset Pro. De esta forma, cualquier cosa que hagamos aquí en Bitset Pro irá perfectamente sincronizada con lo que esté pasando en Reason. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de todo esto, que es la configuración inicial, vamos a continuar con la creación del track. Ya hicimos una base rítmica. Ahora escucharemos qué es lo que tenemos. Hicimos una base rítmica. Hicimos algunos bajos. Y vimos distintas formas de crear la base rítmica y los bajos. Y ahora vamos a escuchar un momentito para saber dónde estamos y qué es lo que tenemos. Todo esto es lo que hicimos en el anterior streaming. Voy a hacer un Play. Perfecto. Hay que decir que justo aquí debajo tenemos un Send Clock. Esto está activado. ¿Para qué? Pues para enviar información de reloj, lógicamente, a equipos externos. Perfecto. Pues ya tenemos estas pistas del otro día. Y ahora vamos a empezar a generar una melodía y arreglos. Y después ya iremos ampliando la estructura de esta canción. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Vamos a visualizar un poquito todo esto que teníamos. Tenemos estas pistas. Hay que decir que esta pista de aquí es la que utilizamos el otro día para enviar información a un equipo externo, que era el microbrute. Y está justo aquí este equipo, este de aquí, el external MIDI. En este caso ya no se envía a microbrute, sino que se envía a mini Nova. ¿De acuerdo? Entonces yo si toco el K-Lab, vamos a ver, si toco el K-Lab, hay que seleccionarlo desde aquí, por ejemplo. Vamos a seleccionar esto de aquí. Yo toco el K-Lab, observamos cómo está recibiendo este equipo, el external MIDI. Está recibiendo las notas del K-Lab 25, ¿de acuerdo? Pero no escuchamos nada. Realmente está recibiendo las notas, las está enviando a mini Nova, pero no escuchamos nada. Para que podamos escuchar, debemos crear una pista de audio. Vamos a hacer la pista de audio justo aquí abajo. Y aquí creamos un audio track. Y este audio track estará activo. Lo voy a ubicar aquí encima. De esta forma. Yo ahora estoy pulsando el K-Lab 25, que está entrando en, lo vemos aquí, el Note. Está entrando, está dirigiendo esta información al mini Nova. Y por la pista audio track 2, estamos recibiendo la información. Esta pista, voy a subir un poquito más el volumen. Estamos recibiendo la información de audio del mini Nova. No lo he hecho, pero sería bueno... He puesto dos N creo, sí, mini Nova. Sería bueno ir renombrando todos los equipos, las pistas, para tener un pequeño orden. Porque ahora tenemos estas pistas, pero de aquí poquito tendremos muchas más pistas y más cositas. Por lo tanto, podemos tener un lío aquí grande si no tenemos un orden adecuado. Así que ya tenemos el mini Nova sonando. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es utilizar... Vamos a utilizar... Bueno, vamos a pasar después a mi Nova. Vamos a crear primero la secuencia de melodía principal. Porque así tendremos los acordes muchísimo mejor. Vamos a buscar un sonido. Vamos a ver... Deletes... Vamos... Los plugs... Vamos a ver qué sintetizadores tenemos por aquí. Voy a arrastrar un preset. Recordamos que estos sonidos de Reason 10 son todos presets, que algunos son nuevos. Vamos a ver qué sintetizadores tenemos por aquí. Vamos a cambiar a ver si tenemos alguna... Vamos a cambiar a ver si tenemos alguna... Vamos a probar con este sonido y si no me convence, lo voy a cambiar. Muy bien, en el streaming anterior ya os dije que utilizaríamos los pliers. Los pliers, en este caso, vamos a utilizar los scales and chords. Y este lo vamos a ubicar justo encima de este sonido que acabamos de crear. De esta forma, podemos utilizar este equipo para generar acordes. Así que, cuando yo pulse una tecla, directamente, se está generando un acorde. Yo estoy tocando únicamente una tecla, del Keylab 25, y ya se está generando este acorde. Y además, está en la tonalidad de Do, que es el C, y en mayor. Todo esto podemos cambiarlo como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Y si yo cambio de tecla, podemos generar melodías de una forma muy fácil. Así que, si no sabéis de música, no pasa nada, porque únicamente con un player de este tipo, decidimos la tonalidad, decidimos la escala, y si utilizamos un player en cada uno de los instrumentos, seguro que no nos equivocamos a la hora de tocar las notas en nuestro teclado. Por lo tanto, es una buena herramienta para los que no sepamos de música, porque no es que sepa mucho de música, pero es una ayuda muy importante para no salir de tonalidad. Así que, volvemos. Vamos para aquí. Y vamos a ver, porque realmente no es que esté muy interesante este sonido. Vamos a utilizar el Europa. Utilizaremos el Europa. Lo voy a insertar justo encima de este sonido. Directamente me sobreescribe el sonido, y ya podemos utilizarlo. Y bien, vamos a hacer un play, a ver qué tal puede quedar esto. Y ya podemos utilizarlo. Perfecto. Realmente la melodía encima de este bajo no es que quede muy bien, pero sí que vamos a hacer que esta melodía suene en el parón. ¿De acuerdo? Así que lo que voy a hacer es grabarlo. Vamos a grabarlo. Tenemos aquí la secuencia. Voy a hacer un recortar todo esto. Voy a hacer un solo para escucharla. Lo duplicaremos. Lo duplicaremos. Lo duplicaremos. Muy bien. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Y por ahora la dejaremos a un lado y trabajaremos encima de esta secuencia, por aquí. Y añadiremos más cositas. Vamos a hacer los localizadores que vayan ahí. Y utilizaré, por ejemplo, esta percusión, la duplico. Desactivo el solo, lógicamente, para escuchar todo. Vamos a seleccionar otro sonido más. En este caso vamos a buscar de Reson 10 unos strings o pads, aquí en pads. Vamos a subir por aquí. Una cosa que no he dicho, es cierto, si nos fijamos dentro del clip, yo únicamente he grabado una nota. No hay ningún acorde de absolutamente nada. Es una única nota que al llegar esta nota a este equipo directamente se convierte en acorde y después pasa a Europa, al sintetizador, para que suenen las tres notas que están generadas en este equipo, este player de aquí. ¿De acuerdo? Así que seguimos, voy a cerrar aquí y vamos a añadir un sonido de pads. Vamos a ver qué tenemos por aquí. En este caso es un Tor. Voy a tocar un poquito. Vamos a ir cambiando. Bueno, utilizaremos este a ver qué tal. Seleccionamos el player. Volvemos a insertar el player justo aquí arriba. Vemos que el player de arriba es en Do y en Mayor. Este de aquí también es en Do y en Mayor. Y vamos a ver qué tal queda esto. Y vamos a ver qué tal queda esto. No me acuerdo todos los sonidos. Lo estoy haciendo en directo y estoy seleccionando más o menos los sonidos que me van gustando. Vamos a ver otro más. A ver este qué tal. A ver este qué tal. Bueno, pues vamos a grabar esta secuencia. Perfecto. Vamos a utilizar este trocito de aquí. Voy a duplicar. Muy bien, pues tenemos ya un acompañamiento a esta melodía. Y ahora sí que vamos a utilizar el MMI, que es el External MIDI Instrument. Bien, y en este caso lo que vamos a hacer es utilizarlo con el Bitstack Pro. En este caso vamos a utilizar el secuenciador externo para secuenciar algo directamente dentro de Reason 10. ¿De acuerdo? En principio tenemos aquí el equipo. Vale, tenemos el equipo aquí. Vamos a ver. Vale. Ahora, tenía la octava bajada. Vale, con Bitstack Pro tenemos esta visualización, que esto sería como una octava de un teclado. Esta es la do. Vale, aquí tenemos el do, que es el mismo que este de aquí. Perfecto. Pero no vamos a utilizar esto. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el secuenciador por pasos, que cuando yo hago un play... El secuenciador por pasos se activa y se ve cómo va pasando paso a paso. Entonces, ¿por qué? Porque hemos hecho eso de enviar el MIDI Clock directamente al Bitstack Pro. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Pues bien, voy a bajar un poquito el volumen del Pad. Lo que vamos a hacer ahora es, recibimos el MIDI Clock, empieza a correr el secuenciador y yo voy a lanzar notas en este secuenciador. Voy a activar los pasos y cambiaremos con los potenciómetros la nota de cada uno de estos pasos. ¿Para qué? Para que me envíe la señal al ordenador y del ordenador me lo envíe al Mininova. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a hacer un solo de estas pistas. ¿Dónde estabas la de audio? Era aquí. Voy a hacer un solo de estas también. Entonces, tengo estos pasos activados, ¿vale? Va recorriendo el secuenciador. Entonces, yo con estos potenciómetros cambio la tonalidad de cada uno de estos pasos. ¿De acuerdo? Vamos a ver si con este sonidito... Vamos a ver si hay un solo de estas pistas. Perfecto, y lo que voy a hacer ahora es poner en modo grabación todo esto para tener toda la información. Vamos a parar y observamos como se ha grabado la información, hago un doble clic y vemos aquí los mismos pasos que hemos escuchado ahora mismo, pues tenemos toda la información aquí en formato MIDI, ¿de acuerdo? Y ahora lo que haremos es hacer una reproducción para que estos pasos se graben directamente en esta pista de audio. Vamos a grabar. Un momento que me ubico al inicio y grabamos. Perfecto, tenemos ya la pista de audio. Vamos a silenciar la información MIDI de aquí y ahora únicamente escucharemos la pista de audio. Todo el mino. Perfecto, ya hemos generado con Mininova un acompañamiento más para nuestra canción. Vamos a ver qué tal queda con todos los solos fuera. Este lo vamos a silenciar porque no quiero que envíe ninguna señal MIDI, ya no lo vamos a utilizar. Perfecto, lo que sí que voy a hacer es modificar una cosita porque hay una pequeña latencia que es la causa de mi ordenador. Es una latencia que si entramos en preferencias, aquí podemos modificar la latencia para que lógicamente cuando enviamos señales MIDI de sincronización, pues vaya realmente sincronizado. Esto deberíamos haberlo testeado al inicio, cosa que no he hecho, error mío, pero ya sabéis que con esto podemos sincronizar, llegar a sincronizar perfectamente la señal. Y como no está perfectamente sincronizado, ahora veremos lo que ocurre, aquí hay un pequeño espacio todavía. Este pequeño espacio es un espacio que a mí no me gusta y voy a intentar eliminarlo. A ver si de esta forma consigo, consigo ubicar esto justo aquí, y aquí le voy a poner un cero. Perfecto. Esto lo voy a eliminar. Y a ver ahora qué tal. Perfecto, pues ya lo tenemos. Voy a minimizar pistas que no utilice, porque si no aquí tendremos un lío muy grande. Voy a comprobar el bajo. Y ahora el problema lo tenemos para enlazar este trozo con este, pero bueno, no pasa nada, lo conseguiremos. Perfecto, vamos a añadir algo más. Antes voy a hacer un comando S para salvar todo esto. Siempre hay que estar precavidos. Y lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, de rhythm sounds, un lead. Voy a generar otro instrumento más. A ver qué hay por aquí. ¿Esto qué será? Súper electrónico, me encanta. Vamos a buscar otra cosita. A ver este. Quizá demasiado agresivo. A ver este de aquí. Estoy buscando algo que no sea ni muy agresivo. Y muy tranquilo. Bueno, voy a ponerme la base a ver qué tal. No sé. Gracias por ver el video. A ver qué tal este. Un segundito. Está enviando señal este de aquí. Voy a elaborar todo esto. Voy a verificar este de aquí, hacia la derecha. Vale, claro, me está sonando, lógicamente, un segundo, un segundo, un segundo, me está sonando porque tengo, lógicamente, el secuenciador activado, es que claro, llega un momento que tenemos tantas cosas que hay que seguir paso a paso todo, porque si no nos podemos despistar muchísimo. Y lo que voy a hacer ahora es esta entrada de Mininova, le voy a eliminar, a ver si puedo, la entrada, vamos a hacer un cambio a la entrada 6, y de esta forma no lo escucharemos, y ya está. Ahora sí, y vamos a tocar lo que estaba haciendo antes, aquí. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a intentar grabar esto, sería un adorno un poquito distinto. Y a ver qué tal ha quedado esto. Y a ver qué tal ha quedado esto. Perfecto, vamos a hacer un comando S. Muy bien, tenemos entonces la parte inicial, que es la parte donde tenemos los bajos. Ahora hemos creado melodías, hemos creado melodías con Mininova, con sintetizadores internos, hemos utilizado secuenciador externo también para insertar información MIDI y crear una secuencia. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues todo esto, ir creando una estructura. Y esta estructura, vamos a ir haciendo paso a paso la estructura de esta canción, lógicamente. ¿Cómo empalmaremos todo esto? Bien, como es algo hecho en directo, y está saliendo como está saliendo, vamos a intentar generar una estructura para que empiece con los bajos. Quizá insertemos alguna de estas melodías antes para ir avisando. Al final haremos, bueno, al final no, en medio vamos a hacer un pequeño parón con estas melodías, y después volveremos a los bajos. Así que vamos a intentar hacer esto, a ver cómo sale. Y de esta forma vamos generando toda la estructura de la canción. Vamos otra vez a la pantalla de Reason, y lo que vamos a hacer es mover cositas hacia la derecha, y empezaremos creando estructura. Todo esto vamos a ir eliminando. Voy a escuchar. Vamos a hacer un zoom. Voy a ir moviendo para ir generando esta entrada. Vamos a ir copiando. Copio otra vez el crash aquí. Lo que voy a hacer aquí es eliminar, por ejemplo, el bombo de esta parte, de este clip. Voy a entrar dentro. Voy a hacer un zoom out. Y todo el bombo lo selecciono. Lo suprimo. Cerramos. Y aquí también vamos a copiar esta pequeña parte de aquí. Todo esto vamos a ir moviéndolo hacia la derecha. Todo hacia la derecha. Quizá podemos seleccionar esta parte de aquí y ubicarla aquí, a ver qué tal queda esto. Vamos copiando. Vamos copiando. Muy bien. Y ahora aquí insertamos uno de los bajos. A ver... Sí, pero vamos con este a ver qué tal queda. Sí, pero vamos con este a ver qué tal queda. Vamos a ir haciendo más cosillas. Voy a ir moviendo todavía. Todo esto es generar estructura. Como os digo, si seguimos una estructura de patrones, es decir, ahora estoy haciendo cada dos patrones de estos, que son cuatro compases, pues entra algo nuevo. Entonces ya empezamos esta estructura. Entonces va entrando. Cada crash me está indicando que están empezando dos patrones nuevos. Por lo tanto, voy insertando cositas nuevas. Y de esta forma vamos creando la estructura, que es una forma bien fácil de empezar una canción. Así que vamos a generar más duplicaciones de todo esto. Aquí podemos insertar, por ejemplo, este otro sonido. Vamos a esta parte de aquí. Y lo que haremos es eliminar, por ejemplo, el último compás. Vamos a añadir, por ejemplo, aquí, a ver. Bueno, en esta parte vamos a moverlo todo a la derecha y el otro bajo lo moveremos hacia la izquierda. Duplicamos. Bueno, en esta parte de aquí quizás la podemos eliminar toda porque no vamos a utilizarla más. Y todo esto duplicamos. Perfecto, llevamos aquí un minuto 53, ¿de acuerdo? Esto lo elimino porque ya tenemos la izquierda. Vamos a ver cómo queda toda la estructura hasta ahora. Aquí tenemos todo. Y aquí podemos copiar, por ejemplo, esta parte. Duplicamos con el Alt. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y así vamos gestionando todo esto. Vamos a seguir con los sonidos. Perfecto. Y aquí empezaremos, por ejemplo, un parón en el cual vamos a utilizar primero los pads. A ver qué tal. Vamos a ir marcando con los crashes que es para tener constancia de cómo estamos haciendo la estructura. Y de esta forma ir añadiendo más cosas. No. Vamos a juzgar Nacho. Vamos a� Techn Gabriel. Vamos a subir un parón de los códigos. Vamos a subir un parón de los cielos. Vamos a subir un parón de los hábitos a suerte. Vamos a KARCHAS. Perfecto, observamos justo aquí que hay una E, una E con una barra, esta E la podemos modificar, esto es el fin, es the end, el fin de la canción, entonces debemos estirar un poquito más para poder tener más espacio para seguir creando nuestra canción, lógicamente y vemos aquí como ya estamos creando toda la estructura, tenemos todo esto creado, hemos ido duplicando con el método este de los dos patrones, vamos duplicando y de esta forma vamos generando toda la canción, toda la estructura, entonces como podemos cambiar de aquí, vamos a empezar a añadir cosas, duplicamos, vamos a generar otro más y yo creo que con esto ya tendremos el parón súper largo y aquí seleccionamos ya esta parte inicial Perfecto, y ahora haremos un pequeño cambio antes para que no sea tan brusco todo y aquí estamos viendo esto, vamos a ver, 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 vamos perfecto pues vamos a mirar de generar algo más por aquí para hacer este cambio y para ello podríamos ir vamos a intentar insertar otra caja de ritmos otra caja de ritmos por aquí y vamos a buscar por ejemplo esta caja este snare vamos a generar un clic aquí hacemos doble clic entramos en la caja buscamos este compás que tenemos aquí todo aplicamos de esto salimos de aquí ahora estamos generando unos redobles de caja y vamos a duplicar estos redobles que vayan un poquito más rápido y aquí intentaremos también cambiar estos redobles vamos a decirle que sea 1.32 voy a dejar el snapping que sea de 32 y aquí podemos eliminar estos últimos voy a dejar este aquí y este aquí nos vamos a ir al bombo que estaba por aquí arriba dónde estás bombo aquí vamos a irnos al final estos dos creo que este no era el bombo este aquí ahora sí perfecto vamos a ver qué tal queda esto perfecto Ahora hay que ir, más o menos ya tenemos la estructura, no es que sea una gran canción, pero hemos visto cómo se puede ir desarrollando todo esto, entonces con esta estructura ya tenemos suficiente como para ir comprobando los niveles, yo he ido tocando los niveles de cada uno de los equipos directamente por aquí, pero hay una cosa que se llama mixer y es esto de aquí, y el mixer es simplemente el mezclador donde podemos ver cada uno de los canales, es un mixer muy completo, justo aquí a la derecha tenemos todo lo que tiene cada uno de estos canales, entonces si vamos subiendo veremos que hay envíos, hay compresión, hay ecualización, hay muchísimas cosas, hay de todo realmente, y el canal master que es este de aquí a la derecha, también tenemos un compresor final, entonces esta mesa realmente está emulando el comportamiento de mesa solid state SSL y realmente trabaja muy bien, el sonido que ofrece es increíble, tenemos un compresor final, tenemos envíos a efectos, ecualizaciones por canal, es decir, yo puedo seleccionar este ecualizador, ver la curva de ecualización, lo enciendo y activo cada una de las bandas que yo quiera ecualizar, lógicamente aquí deberíamos estar mucho tiempo gestionando cada uno de los sonidos, entonces vamos a intentar hacer una pequeña ecualización inicial, porque si no podríamos estar aquí dos semanas seguidas haciendo cosas, vamos a irnos por ejemplo aquí, y 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 vamos a utilizar, estoy abriendo este canal, ¿de acuerdo? Y y en este canal vamos a hacer un show insert effects, y aquí vamos a insertar algún efecto, por ejemplo, vamos a intentar insertar un amplificador, a ver qué es lo que pasa Si es demasiado, vamos a utilizar otro, el Pulverizer. ¡Gracias! Perfecto, con el Pulverizer estamos aplastando un poquito más este sonido. Vamos a ver si podemos insertarle otro efecto más y vamos a hacer un Chorus y Flanger a ver qué tal. Este también es demasiado, pero bueno, es cuestión de ir probando. Vamos a ver qué tal queda con todo aquí en la entrada. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues bien, puedo estar aquí, que si no me lío muchísimo, puedo estar aquí muchas horas. Es el momento de ecualizar cada sonido, de encontrar las frecuencias que queremos que utilice cada uno de estos sonidos para que no se peleen con las otras frecuencias de los otros sonidos, es decir, aquí debemos estar mucho tiempo para hacer todo este proceso de ecualización, mezcla, nivelar todo, añadir más efectos para añadir más profundidad, algunos efectos que queramos o algunos sonidos que queramos que estén más lejos, por ejemplo. Todo esto es un proceso muy lento que podemos estar muchísimas horas. Lo que me interesa es que veáis que se ha gestionado la creación de todas las pistas de sonido, hemos hecho una estructura y finalmente esta estructura tiene un poquito de sentido y después ya queda lo que os digo, ecualizar. Y vamos a ver cómo podríamos finalizar esta canción, es decir, cómo podríamos masterizarla con equipos que dispone el mismo Reason. Vamos para ello otra vez aquí y nos vamos a ir justo arriba de todo del rack, en Master Section. Aquí también tenemos los inserts, en esta parte de aquí. ¿Y qué podemos hacer con estos inserts? Pues bien, podemos utilizar estos equipos de aquí que están en efectos y podríamos insertar un ecualizador. En este ecualizador podríamos activar el low cut que nos corta a 30 Hz por debajo. Después podemos poner un compresor. Lógicamente habría que retocar muchísimas cosas de este compresor. Un maximizador. Un stereo manager que podría ir entre el compresor y el maximizador. Esto ya es cuestión de que vayamos mirando todo lo que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un play a ver qué tal suena todo esto. Vemos que están funcionando todos estos equipos. Vamos a hacer un soft flip. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, David. Intensito, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y hemos acabado el track. Y hasta todo. Ha costado un poquito, pero lo hemos conseguido. De hecho, ¿creéis que lo podemos dejar de fondo mientras vamos hablando o ya? Pues ahí lo tenemos, en dos programas. Lo único que hoy nos hemos extendido más en la clase, justificadísimo, porque hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que dar paso, pues no vamos a poder dar paso a las preguntas de los usuarios. Ya sabéis que los usuarios de Tutoria Online, de hecho lo habéis ejercido, hay muchas preguntas, David, muchísimas preguntas. Pues David y el equipo de profes las van a responder a lo largo de toda la semana, como siempre. Y vais a poder interactuar y trasladar nuevas dudas que vayan saliendo, porque claro, en la práctica nos vamos encontrando con problemas. Bueno, a David lo de problemas no le gusta. No, son retos. Retos. Son retos. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. A vosotros. Otra prueba superada, hacer un track en directo con Reason 10. Y tenemos más cosas por delante, ¿verdad que sí? Ya veremos. Vamos a volver a hacer un track. Sí, a ver. Y esta semana. Y esta semana. Yo que la había dejado, pero bueno, aquí voy siguiendo haciendo cosas. Pues ahí queda, ahí queda. Nos volvemos a ver. Perfecto. Espero que con vosotros también. Gracias. Hasta luego. Besitos. Hasta luego.